Antes de cruzar el río, lejos de llegar al mar Tras las lomas sale el brillo, la vida se empieza a dar Tras las lomas sale el brillo, la vida se empieza a dar Fueron campos de cultivo, extensión de la ciudad Quich San Gabrielino, México en la actualidad Quich San Gabrielino, México en la actualidad Qué bonito es mi pueblito en la ciudad Tiene lo que necesito y un poco más La villa que fue a Pichianga, que el misionero robó Pasó a ser del California y luego Boyol llegó Pasó a ser del California y luego Boyol llegó De los Congas la memoria, del hispano su metal De inmigrantes de su historia, del gobierno su red line De inmigrantes de su historia, del gobierno su red line Qué bonito es mi pueblito en la ciudad Tiene lo que necesito y un poco más Fructífero paredón, blanco y verde tu fachada Tierra que ha sido abonada por manos de otra región Tierra que ha sido abonada por manos de otra región Cuando otros vean tu flor Tú riega bien tus raíces A tu tierra tenle amor Boyol hayt sean felices A tu tierra tenle amor Boyol hayt sean felices Dice Qué bonito es mi pueblito en la ciudad Tiene lo que necesito y un poco más Tiene lo que necesito y un poco más